Es la operación Bombillazo, 14 personas que tenían atemorizada a toda la comarca de Torrijos, aunque también operaban en Cáceres y en Ciudad Real. Se les atribuyen 69 robos en viviendas, locales comerciales y tirones también en la calle a personas generalmente de avanzada edad. Los 14 detenidos han sido imputados por 7 robos con violencia e intimidación, 49 delitos de robo con fuerza en las cosas, 2 delitos de hurto, 3 delitos de usurpación ilegal de vivienda, un delito de quebrantamiento de condena, un delito de atentado contra la autoridad y además un delito de pertenencia al grupo criminal. Siempre actuaban de la misma forma, estudiaban detenidamente sus objetivos antes de dar el golpe. Estaban al tanto de sus circunstancias personales, sabían sus horarios, sabían su forma de actuar y no actuaban en cada delito, en cada comisión de cada delito, al menos actuaban 5 personas en su ejecución. Mientras uno llamaba al timbre, el resto esperaba agazapado por los alrededores. Para huir con el botín contaban con 13 vehículos de gran potencia que nunca estaban a su nombre y que se iban intercambiando. Ocho de los 14 arrestados están ya en prisión provisional. Uno de ellos protagonizó hace unos meses esta persecución en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Entre los objetos recuperados están dos vehículos, joyas, relojes, teléfonos móviles o equipos informáticos. La Guardia Civil invita a sus legítimos dueños a reclamarlos en el cuartel de la Guardia Civil de Torrijos, una comarca que parece vuelve a respirar tranquila.